Bueno, ¿cómo estuvo anoche el breve temporal? ¿Algunas afectaciones que se pudo registrar en esta administración? En realidad fue el level temporal, no duró mucho tiempo y no causó tantos destrozos en la línea. ¿Cuáles fueron los reclamos más comunes que se registraban? Aquí teníamos conductores sueltos, fusibles operados por línea en corto y esos son los mayores reclamos que tuvimos. ¿Eso se pudo sustanar de manera rápida? Sí, desde anoche estuvimos trabajando, de hecho ahora tenemos siete cuadrillas que están trabajando para tratar de solucionar todos los inconvenientes y tenemos controlado. Hasta el momento tenemos 49 reclamos. ¿En qué zona mayoritariamente se registraron estos inconvenientes de los inflados? Y estos reclamos tenemos en forma generalizada, no tenemos, como dice, un punto donde hay más reclamos. Generalizado. ¿Estos días continuarían las lluvias? ¿Se tiene previsto seguir con estos trabajos para que el servicio no tenga ningún inconveniente? Sí, de hecho que nosotros tenemos previsto cuadrillas en caso de tener mayor cantidad de reclamos, entonces incluimos las cuadrillas de apoyo. Ahora, licenciado, ¿cómo se viene trabajando actualmente? ¿Temporada alta de verano? ¿Para evitar los cortes que comúnmente se registraron en temporadas anteriores? Sí, nosotros estamos llevando a cabo mantenimientos preventivos a fin de evitar estos tipos de inconvenientes. ¿Pero disminuyeron los reclamos comparativamente con los años anteriores? Y tengo entendido que disminuyeron porque ahora me toca cubrir de apoyo ya que el compañero está de vacaciones. Bueno, entonces, ¿se puede valorar de manera positiva todo esto? ¿Los trabajos, malos de ayer, ya rápida reacción también por parte de los funcionarios? Sí, muy positivo es. De hecho, cuando tenemos este tipo de inconveniente, los compañeros se presentan para apoyar. Ahora, ¿los reclamos? ¿Cómo la gente puede hacerse desde si nos están viendo y todavía no tienen la energía? Sí, pueden llamar al 160 del call center o si no, a través del aplicativo MiAnde.